¡Suscríbete! El pelotazo de Pereira, va a buscar Vecino con Bentancur, ganaba Coelho, va acelerando Meli, Vecino, va a pegar Luciano, va corriendo Luciano a la marca de Oliveira, por adentro Bentancur, Luciano va de Amores, de Amores la primera de Liverpool, centro de Oliveira, Zamudio le quedó a Mallada, a izquierdo, Mallada, rebota, rebota, rebota Valcórner, rebota Valcórner, se levanta el campeón del siglo, el tiro de esquina, adelante Lucas Hernández, adelante Menchenco, va la pelota para Lucas, sale a tomarlo Federico, que es Pereira, pasó a Hernández y va, Hernández va a Menchenco, afuera, afuera, lo tuvo Menchenco, señoras y señores, el desborde de Lucas Hernández, casi, casi, casi gol de Peñarol. La mete Medina, va el segundo palo, el cabezazo de Pereira solo, Pereira va contra Benchenco, centro, sacó Menosa, rebote, va a llegar Zamudio, va empujando a Liverpool, acá está Zamudio con el centro, segundo palo, sacó Coelho, al rebote Luciano, va Luciano, contra Lucas Hernández, pelota para Bentancur. Gol, 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 el Liverpool, de Bentancur, de Bentancur, de Bentancur, de Rubén Bentancur, una pelota que perdió, en el fondo Peñarol, que no pudo sacar Peñarol, que peleó Luciano Rodríguez, toma Yacelo, Bentancur de Zurda, otro gol del goleador, 26 del primero, pasa a ganar Liverpool, Liverpool 1, Liverpool 1, Peñarol 0. Oliveira con la pelota, mete centro para Speedy, izquierdo, caso se la pone contra el palo. ¡Acá viene Luciano! ¡Afuera! ¡Saque de beta! ¡Collanta ! ¡Qué ovación Pastorino! Sí, por eso la dejamos para que la escucharan, porque se retiró Areso. Corre Mayada, con lo que le queda Va Mayada Ley de ventaja, Medina Medina, Mayada Le daba para atrás Al 16, Roja Directo Pero no fue a las pelotas, fue con Venencia Ahí está la jugada, se tira con dos Muy aparatosos, si había algo que le podía Acostar a la Roja, es la forma en la que se tira Si lo toca o no lo toca Porque está claro que tocó la pelota Muy aparatosa la forma En la que se tira, igual va a ir para atrás Lo busca, muestra para anular Abel Hernández se le colgó A Mateo Anthony Hernández ha molestado No hay necesidad de seguir promoviendo El malhumor de los jugadores de Peñarol a esta altura A la carrera Machado la tira afuera Termina, termina, termina Termina, termina, Liverpool, Liverpool Liverpool, Liverpool Liverpool, campeón uruguayo Liverpool Liverpool de la cuchilla Señores, de Belvedere De Belvedere, aquí está el campeón uruguayo Aquí está el mejor del año 2023 Aquí está Liverpool Señores, dando un golpe histórico Histórico Liverpool Histórica la cuchilla Liverpool, campeón uruguayo Ahí está Liverpool Liverpool histórico Heroico Liverpool Campeón uruguayo 2023 La Copa arriba ninguno Olivia Alguien El 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 El